Las centenas y unidades. Cada barra es una decena y cada bolita es una unidad. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Hay dos decenas y ocho unidades. ¿Valentina? Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay siete decenas y siete unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, hija linda. Muy bien. ¿Vale? 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 Gracias.